presentamos trocha abierta bienvenidos a todo lo que me están sintonizando a través de la gran cadena k w continente a nivel nacional esta es una cadena de verdad de punta a punta a nivel nacional y estamos también en youtube en instagram y en spotify hoy martes 30 ya se fue en septiembre de las espejanzas que tienen algunos hacer alianzas y bueno estamos con agustín sosa peñalba estamos con eduardo castillero langues y mérito gonzález hoy tenemos el placer de tener aquí a la profesora maribel gordón buenos días profesora buenos días gracias por la invitación y candidata a la presidencia así es y usted y usted está pensando hacer alianza bueno yo he trabajado mi alianza con organizaciones del movimiento social panameño con productores con micro y pequeños empresarios con sectores profesionales con sectores campesinos indígenas trabajadores con personas que quieren adecentar este país y con sectores de base de partidos políticos descontentos frustrados por su dirigencia y el actuar que tiene frente a los problemas nacionales y sociales entonces una alianza que no es con la partidocracia en función de que es esta partidocracia la que nos mantiene en el estado de corrupción nos mantiene en un estado de vicisitudes frente a las necesidades básicas insatisfechas de la mayoría de la población y a partir de allí la decisión ha sido conversar además con candidatos y candidatas a libre postulación a otros puestos de elección y usted profesora nadie se imaginó que usted iba a lograr esa cantidad de fijo yo creo que ni usted misma se imaginó eso bueno nosotros partimos del hecho de que era un proceso difícil como en efecto lo fue muy difícil un proceso levantado sobre el clientelismo sobre las chequeras nosotros señalamos en ese momento que frente a ese acontecer no correcto y violento frente a lo que es estar procesos democráticos teníamos que demostrar que la dignidad es posible y esa dignidad de ese trabajo organizado planificado con mística de nuestros activistas a nivel nacional se hizo presente al poder recaudar más de 173 mil firmas y el tribunal electoral nos reconoció gran parte de esas firmas más de 163 mil firmas y se debe a ese trabajo y a esa necesidad de una población que anhela que clama por adecentar que clama por bienestar humano con una vida digna que es la propuesta que nosotros hemos estado llevando conversando construyendo con los más diversos sectores sociales de este país el plan para la vida digna que es una realidad un proyecto concreto con definiciones muy claras de objetivos de metas de acciones de indicadores de responsables y para trabajar por una economía que decimos no basta con crecer el crecimiento económico ha sido un crecimiento que ha generado pobreza crecimiento con progresa y nosotros lo que estamos llamando es a desarrollo económico que significa crecimiento sí pero bienestar humano como elemento fundamental del quehacer social como aquí en el programa lo que pretendemos es que las personas que nos escuchan tengan conocimiento de la verdad de los candidatos lo que ellos expresan bueno me he dado cuenta en este transcurrir y caminar en nuestro país que toda aquella persona que plantea la necesidad de que se atienda los problemas de acceso al agua de alimentación sana de empleo digno de salario justo de seguridad social de salud de recreación un estado de derecho de acabar con la corrupción a desentar que planteamos la necesidad de construir real democracia que para mí es una democracia participativa se le llama la izquierda la izquierda históricamente ha sido aquel sector que cambia que plantea el cambio en el sentido de caminar hacia mejor condiciones de condiciones de vida de libertad hay que recordar 1789 pleno proceso de revolución industrial la izquierda fueron los sectores que clamaban por avanzar por el progreso por la libertad por el pleno respeto de los derechos económicos sociales culturales ambientales la derecha los sectores enquistados los sectores que planteaban mantener el estatus quo la monarquía y es la derecha en lo que mantiene a Panamá en el sexto lugar con peor distribución de la riqueza aquí en este país si hablamos de izquierda y de derecha nunca ha existido un gobierno de izquierda en Panamá ha sido la derecha es la derecha la responsable de la inequidad de la discriminación de la falta de justicia de la falta de la falta de justicia de la falta de una economía que atienda las necesidades de todos y todas pero usted comulga con el estilo bueno no llevamos de izquierda porque realmente tampoco la derecha no ha resuelto nada pero usted lo que la gente quizá le preocupa como lugar con el estilo de gobierno de Venezuela de Nicaragua de Cuba es el estilo de gobierno que usted piensa establecer si fuera presidenta yo voy a ser presidente de Panamá como economista sé que no se trasladan recetas sé que Panamá es una formación social específica tiene sus propias características sus propios problemas y su propia mirada de cómo resolver los problemas siempre hemos dicho es un plan para la vida digna para Panamá está trabajada en este contexto está trabajada en función de nuestras realidades creemos en la necesidad de gestar el proyecto en función de nuestros intereses nacionales y sociales y mi propuesta es esa un planteo para los panameños y para las panameñas yo respeto las autodeterminaciones hay modelos acciones medidas que uno pudiera considerar pero ninguna política económica se realiza copiando recetas el neoliberalismo ha sido un gran fracaso en nuestro país porque ha significado eso la copia de una receta que se le ha impuesto a los países de América Latina desde finales de la década del 70 cada país tiene sus especificaciones y en función de eso nosotros hemos planteado un plan de desarrollo nacional y social denominado plan para la vida digna que mira Panamá que es para los panameños y que está siendo construido por los panameños profesora buenos días le saluda Agustín Sosa he entendido en base a la pregunta del señor Alfonso Castillero que usted sí es del tipo de la izquierda estamos de acuerdo a eso no es el temor la pregunta es usted dice que no hay que copiar modelos pero los modelos se están imitando entre los países socialistas o de gobiernos socialistas o comunistas como lo quieran llamar tanto Venezuela tanto Bolivia en este caso muy particular y también Nicaragua sin embargo sin embargo los hechos han demostrado que con el mismo discurso que usted está diciendo las realidades han sido otras y entonces que cae normalmente no lo hablo de usted profesora que cae en cada uno de estos gobiernos que la culpa de no desarrollar los gobiernos de izquierda socialistas del pueblo para apoyar al pueblo es culpa del imperialismo norteamericano hemos escuchado muy de cerca yo conozco Venezuela muy bien yo he viajado por 20 años por todo Venezuela conozco bien Bolivia conozco bien Nicaragua hemos visto que la realidad marca otra incluso hemos visto no por redes sociales donde han dicho estas palabras textuales los diferentes líderes de estos países tenemos que mantener a los pobres pobres para poder nosotros ser sustentados en nuestro gobierno porque si no lo mantenemos pobre simplemente se nos van a la derecha y perdemos hegemonía dentro de la nación es el mismo concepto que puede tener con relación a esos pensamientos de estos líderes incluso ya uno fallecido que lo dijo claramente en varias ocasiones cuando yo vio a Venezuela lo veía de que no había que progresar al progreso sino mantenerlos ahí para poder tener sustentación bueno yo no he escuchado esa definición de que ningún gobernante haya señalado de los que denominan de izquierda no tengo por qué dudar de lo que usted está planteando que hay que mantener a los pobres pobres para poder que se mantengan ellos yo creo que nosotros tenemos que partir de realidades objetivas y concretas el mundo es un mundo capitalista como economista sé que para que se desarrolle una nueva forma el mundo tiene que tener las leyes de producción y de distribución que correspondan a la nueva forma de organizar esa producción y distribuir esa producción si el mundo es capitalista a pesar de que pudiéramos señalar que hay países socialistas se imponen condiciones del intercambio mundial y de la forma de producir y distribuir de un orden capitalista hay cambios, hay cambios que en muchos de los casos han caminado a poder establecer mejores condiciones para los sectores sociales yo quiero recordar que en este país y la Cepal ha sido muy clara en este país no, perdón en este mundo y la Cepal ha sido muy clara en el caso de América Latina y el Caribe es que América Latina y el Caribe está sumida en la pobreza producto de que no ha apostado al desarrollo económico y los países de América Latina y el Caribe en su gran mayoría no son de izquierda son países que conviven con gobiernos algunos con planes nacionales de desarrollo otros con gobiernos de izquierda y otros con gobiernos de derecha me pongo en el punto de Panamá desde 1903 Panamá ha sido un país dirigido por la derecha ocupamos el sexto lugar con peor distribución de la riqueza casi un 20% de la población está en pobreza casi un millón de panameños no logra alimentarse adecuadamente medio millón de panameños está que no se alimenta o que no recibe un plato de comida al día un desempleo que alcanza aproximadamente según cifras oficiales el 9 y 10% una informalidad del 60% entonces cuando valoramos esto nos preguntamos si es un problema del ordenamiento porque en Panamá es claro en la connotación de derecha hay países que tienen y viven pobreza porque no tienen recursos producto de los bloqueos producto de sanciones que se le imponen Panamá fue víctima producto de un régimen militar en la década del 80 de lo que fueron sanciones económicas y objeto de una invasión que no resuelve los problemas que afectó fundamentalmente a la población que vive en pobreza entonces nosotros lo que estamos planteando es efectivamente la necesidad de levantar un proyecto de desarrollo nacional nosotros hemos hablado de desarrollo y no de crecimiento el crecimiento en Panamá es concentrado pocas manos pocas regiones pocas actividades a mí me interesa hablar de cuál es el caso de que vivimos los panameños y las panameñas lo que tenemos que enfrentar los otros países en función del principio internacional perdón el principio del derecho internacional de autodeterminación tienen que buscar sus formas de realización como nación para vivir en paz para satisfacer necesidades en el pleno respeto y marco de lo que nosotros consideramos los derechos humanos derechos que son vulnerados en muchos países hace unos días el fin de semana veíamos por ejemplo toda la connotación de situación que se está dando en países denominados desarrollados producto de un proceso de inequidad de desigualdad lo que vivimos por ejemplo el fin de semana en alguno de los estados de los Estados Unidos profesora Eduardo Castillero le saluda agregando a lo que usted plantea en el contexto nacional nosotros tenemos que la pandemia dejó 280 mil panameños de los cuales si acaso 30 mil han logrado reinsertarse sin que sea en el salario ni siquiera parecido al que tenía muchos panameños están trabajando por 500 dólares que son ciento y tantos menos del salario mínimo y muy cómoda nuestra empresa privada está aferrada a que por ejemplo se apruebe el contrato de la mina porque el contrato de la mina lo que va a conseguir es calmar en algún área del país la insatisfacción que tiene la empleomanía de no lograr el trabajo y una de las razones por las cuales se dio o sea aprovechó la pandemia fue para poderse sacar de encima a trabajadores que no se habían podido eliminar antes y el perdedor más grande que ha tenido el país ha sido la caja de seguro social que se quedó sin recibir esas cuotas dicho esto que no puede que no puede decir con relación a que vamos a hacer con esta gente que lo que están ahora en la empresa privada son los hijos de los que en realidad forjaron este país con el código de trabajo duro estos hijos se hicieron millonarios y estos ahora viviendo del recuerdo de que tienen lo que tienen es su dinero en los bancos y están jugando monopolio aquí con nosotros si lo primero es tener claro que el problema del desempleo ya venía antes de la pandemia la tasa de desempleo era creciente antes de la COVID COVID-19 eso hay que tenerlo y también tenemos que tener presente que antes de la pandemia la informalidad laboral también estaba en crecimiento en el 2019 a nivel de América Latina una de las revistas económicas realizó un sondeo al sector empresarial sobre las proyecciones que tenía de generar empleo nuevos cuentos de empleo Panamá quedó en el último lugar el sector empresarial de Panamá tenía la menor expectativa y proyección de promover nuevos empleos yo creo que esto se debe en gran parte a la hipertrofia de la economía panameña lo que se dinamiza en Panamá son cinco actividades económicas la mayoría de ellas no generadoras de fuentes de empleo y por eso nuestro llamado ha sido a la necesidad de rescatar los sectores productivos agro industria y agroindustria que son mayores generadores de empleo que pueden permitir mayor estabilidad laboral que pueden permitir mejores salarios y que por ende pueden promover mayor generación de aportes de la cuota a la caja del seguro social creo también en otro sector que puede impulsar un empleo de calidad es este sector que llamamos de la innovación de investigación de desarrollo de innovación y de investigación que está siendo impulsado en otras partes del mundo como mayor generador de valor agregado entonces tenemos que establecer una conducta que nos permita fortalecer incrementar impulsar los sectores productivos de la economía panameña yo creo que eso en el tiempo nos da más sostenibilidad nos genera menos presión de las áreas rurales a las áreas urbanas permite recuperar poder adquisitivo porque lo que sí es cierto es que panamá no puede seguir apostando a un proceso que denominan de productividad para la competitividad sustentado en bajo salario porque eso contrae la economía nacional no permite a ese micro a ese empresario de la micro y pequeña empresa gestionar proceso porque si la población tiene un poder reducido que se incrementó y profundizó producto de unas medidas de política económica incorrectas por parte de este gobierno para enfrentar lo que fue la pandemia estamos llamando a que efectivamente lo que los economistas denominan el flujo circular de la economía no funciona adecuadamente porque hay rupturas dentro de ese flujo y una de las rupturas fundamentales está siendo y así lo planteó la OIT la pérdida de poder adquisitivo de los salarios 22.6% de pérdida de poder adquisitivo entre el año 21 y 22 entonces estamos cerrando puertas y como usted bien decía la pandemia fue aprovechada para flexibilizar normas de trabajo en términos del despido a la fuerza de trabajo la reincorporación de algunos y no todos los 300 mil casi 300 mil trabajadoras que se fueron a casa con contratos suspendidos y salarios suspendidos no todos fueron incorporados y otros cuando fueron reincorporados se hace con condiciones laborales inferiores jornadas distintas salarios más bajos algunos no de habilidad laboral tenemos que tener que hacer a los seres humanos no no es que voy a hacer una pregunta a la licenciada voy a hacer una pregunta a la licenciada que es la siguiente otra pregunta directa evidentemente usted habla de ese impulso económico que hay que hacer a través del estado panameño para que la clase trabajadora tenga más dignidad todo este tipo de situaciones se escuchan bien lo he planteado y le he preguntado a varios candidatos presidenciales la esencia pura de lo que está viviendo Panamá no es tanto ese déficit que usted está hablando sino que aquí hay un alto grado de corrupción primera pregunta que usted haría o hará con el tema de la corrupción porque ese es el verdadero flagelo que ha consumido a este país como segundo segunda pregunta que usted plantea o que usted considera con el tema del cambio constitucional o sea hacer una reestructuración de la constitución y mi tercera pregunta sería directa también que usted piensa del matrimonio igualitario son mis tres preguntas sobre la primera pregunta que tiene que ver con corrupción nosotros hemos planteado la urgente necesidad de adecentar porque en Panamá el cuatro por ciento del producto interno bruto se va en corrupción eso representa el veinte por ciento del gasto social es decir recursos que tenemos que debió ser dirigido atender las necesidades sociales y a impulsar el desarrollo nacional que han quedado en los bolsillos de algunos ¿cómo puedo adecentar? Uno es necesario una nueva forma de gestión pública para poder adecentar y es algo de lo que estamos señalando como elemento importante dos estamos planteando procesos de investigación que se juzgue que se condene y se devuelva lo robado aquí no puede seguir la impunidad como criterio del quehacer público y yo creo que la impunidad es lo que mantiene a muchos que ven al Estado como un centro para la realización de sus ganancias personales individuales y eso está teniendo un alto costo social y aquí hay pactos entre los diversos partidos y gobiernos que se han suscitado de no agresión de no investigación quienes están detenidos en el peor de los casos para ellos se los otorga país por cárcel y yo creo que mientras esta sea la lógica de no va a haber adecentamiento del quehacer público tenemos que juzgar investigar condenar y que se devuelva son miles de millones de dólares sin que haya pasado nada en nuestro país está teniendo un alto costo social y está generando imposibilidad de tener recursos para gestar desarrollo yo creo que eso es grave gravísimo en el conjunto de lo que debe ser la gestión pública sobre el segundo tema que me formulaba que tenía que ver con la valoración la constitución el cambio constitucional yo creo que hay que partir de un hecho real hay una institucionalidad en crisis la institucionalidad en crisis involucra al órgano ejecutivo al órgano legislativo al órgano judicial y también está entredicho hoy el papel que juega el tribunal electoral una crisis profunda en todos los planos económico político social cultural ambiental frente a ello que hacer nosotros hemos sido responsables señalando no de ahora que estamos en este proceso de candidatura sino desde hace varios años planteando la necesidad de una constituyente originaria es decir hay que construir una nueva función de la sociedad panameña en términos de lo que decidamos todas y todos yo creo en esa participación de los más diversos sectores sociales para mí la elaboración de una constitución no puede quedar en marco de un legislativo que está siendo cuestionado no puede quedar en manos de un proceso que se mire solo como de carácter técnico es decir legal que haya expertos que la redacten no la constitución una vez a través de la nueva constitución una vez haya sido definida por esta constituyente originaria obviamente hay que darle una consulta a la población para que la apruebe o la rechace y tiene que haber además todo un proceso que esté dirigido obviamente a que se le dé la forma técnica legal que amerita un proceso constitucional yo creo que tenemos que crear esas condiciones impulsar esas condiciones para la constituyente originaria como base de un proceso participativo que permita una sociedad con justicia con equidad con igualdad con atención a los planteamientos de la sociedad y que mire al futuro que mire el desarrollo y que mire el desarrollo nacional y social es nuestra propuesta sobre ese segundo tema el tema de la constitución y sobre el matrimonio igualitario yo he sido clara nosotros hemos señalado que eso es un tema que debe ser debatido en el plano nacional sin tapujos sin dobles morales que muchas veces se imponen yo creo que en un país de derecho el derecho de todos y todas tiene que ser respetado entonces tenemos que caminar a un debate nacional donde se defina sin ocultar sin discriminar que ellos no se constituyen un elemento para discriminar que ellos se han atendido con la seriedad y el respeto en el marco de derecho y que no exista dobles morales en esto porque eso no beneficia a la sociedad panamina profesora pero es que en el orden constitucional no está contemplado un matrimonio igualitario o sea porque tenemos que discutir una cosa que no está tendríamos que modificar y permitir el tema del casamiento entre hombres y hombres mi planteamiento es el siguiente si la sociedad panameña cree que estamos en un momento la constitución ya hemos dicho ha quedado rezagada frente a muchos temas nacionales muchos temas económicos no están en la constitución y se han impuesto a pesar de no ser contemplado en la constitución entonces yo creo en un debate nacional si ese es uno de los temas que sale hay que dar paso a ese debate nacional si es uno de los temas que el panameño y la panameña quieren discutir obviamente en el marco de una constitución nueva en donde haya plena participación de todos los sectores son esos sectores los que van a definir los temas a abordar todo está libre de ser abordado en el tanto el soberano así lo admita y el soberano es la población panameña si para los panameños ese no es un tema que debe ser debatido en estos momentos el panameño el pueblo panameño la sociedad panameña lo define esa es mi misión ¿cómo van a palpar a medir que la sociedad quiere o no quiere el tema este del matrimonio igualitario ¿cómo lo van a medir? yo creo que en un proceso constituyente están todos los sectores y esos sectores tienen que definir los mecanismos para la consulta a la población hay esfuerzo en otros países en donde se pusieron buzones comunitarios en donde las redes jugaron su papel también más que las redes la plataforma de que la gente admitiera y señalara los temas que quiere discutir lo que no puede ser es que el pueblo defina algo y aquí se supone por ejemplo que se hizo una consulta en el pacto bicentenario donde la población dijo no queremos un país minero y caramba estamos en la asamblea nos están imponiendo un contrato que es leonino entonces la población tiene que buscarse sus mecanismos hay varios mecanismos donde va a definir los temas que quiere abordar porque no se trata solo de los que están representados sino de volcarse a la población hacer la consulta a los temas y su posición frente a esos temas profesora pero el tema el tema profesora escuche el tema es que que prevalece la minoría o la mayoría para poder determinar un caso como vamos a darle la opción si en realidad la población LTVQZ lo que quieran poner es una población mínima con relación a aconteceres nacionales que realmente si amerita tener atención pero yo no puedo aceptar que una minoría se imponga a una mayoría entonces yo le cuestiono de que por qué darle esa opción en un momento dado cuando ellos su incidencia dentro del país es totalmente minoritario y que bajo cualquier esquema usted que maneja la izquierda sabemos que y saben que aquí hay dos tipos de género pero yo veo que usted lo remarca cuando dice todos y todas y ese es un léxico que normalmente usan las personas que están por eso fue mi pregunta el apoyo a este grupo de personas que son minoritarios en un país y que no amerita atención del Estado bueno todos y todas ha sido una reivindicación puntual del movimiento por ejemplo feminista que se ha visto invisibilizada históricamente por eso siempre hablamos de todos y todas yo creo e insisto si ese tema no sale no va a ser considerado en la nueva constitución yo creo que esa esos constituyentes tienen que marcarse en intentar buscar los consensos nacionales más allá de mayorías y minorías consensos nacionales lo que dé como consenso nacional debe ser establecido en la nueva carta máquina entonces es precisamente esa población que usted dice son minorías las que quieren que eso se discuta no va a salir en el tema son mayorías los que quieren que se discuta va a salir en el tema tenemos que dar esa oportunidad y no solo de ese tema hay muchos temas neurálgicos por ejemplo en algún momento se estuvo discutiendo otros temas que tenían que ver con el carácter de algunas drogas de uso medicinal que vimos también toda una discusión en una población que tenía opiniones diversas creo que al final hay como un consenso de que en el plano medicinal sobre todo para hacer justicia a una población que padece un conjunto de enfermedades la población decía en el plano medicinal sí entonces ese es el debate que yo creo que tenemos que tener un debate sin tapujos un debate en donde los temas que decida la sociedad panameña la población que se discuta sean discutidos esa es mi posición como referente a estos temas que sé que son temas difíciles sé que son temas que aún no se han producido una discusión seria un debate serio donde hay algunas personas que tienen su posición claramente determinada y eso hay que respetarlo de uno y otro sentido hay otra población en el conjunto nacional que aún no no tiene una valoración de qué es lo que debe ser y no debe ser entonces en ese plano yo siempre creo en la participación en la discusión real en los debates reales y en la toma de decisiones ojalá en el marco de los consensos recientemente antes de cambiar el tema al tema minero tú no tienes nada que preguntar no, no es que no lo voy a cambiar no voy a hablar de la mina sino el mismo tema no tengo entendido que recientemente la contralogía hizo una encuesta donde la mayoría de los panameños más del 70% dijeron no al matrimonio igualitario pero no quiero nada más quería aclarar eso pero sí quería hacer una observación la izquierda realmente ha funcionado en décadas pasadas en el siglo pasado y el anteriormente para traer grandes logros a la sociedad es lo que la gente a veces no no entiende o no contextualiza tenemos por ejemplo la educación pública la salud pública la la caja de seguro social el código de trabajo las empresas públicas de servicios públicos no la educación gratuita todo esto son logros de de la izquierda no yo siempre he pensado que la izquierda lo que debe procurar es que estas estas instituciones y estos logros se fortalezcan pero parece que la nueva izquierda lo que quiere es promover es estas situaciones que lo que hacen es crear conflictos para favorecer a pequeños grupos pequeñas pequeñas minorías grupos minúsculos esa es la realidad no lo vamos a desconocer hay una realidad pero son minúsculos y en una democracia debe imponerse es la mayoría no la minoría la democracia es que participen y que ganen lo que realmente quieren las mayorías en ese sentido no sé esa nueva izquierda hasta qué punto porque tenemos el tema del aborto libre tenemos que pareciera que fuera lo puntual este error de decir todas y todos es un error los los que conocen el idioma nuestro dicen eso es un error ya no nuestro país en nuestro idioma el todo involucra hombres y mujeres entonces quieren introducir cosas estériles cosas que realmente lo que lo que traen conflictos innecesarios aquí nadie niega que una pareja homosexual anda junta se puede procurar otro tipo de logros pero quieren de todas maneras un matrimonio igualitario quieren cosas que son realmente estériles pero sí mi participación en ese sentido el que la izquierda lo que procure sea fortalecer esas instituciones esos logros sociales y no tratan de hacer cosas que la gran mayoría lo menos el caso de los panameños que usted ha dicho no quieren mérito mérito ya la corte la corte la academia de la lengua tachó la necedad esta de niños y niñas señoras y señores y eso fue tachado por la por la real academia de la ley bueno insisto en algunas cosas uno hay sectores que históricamente en nuestro país y en el mundo han sido vulnerados en sus derechos los pueblos originarios los pueblos afrodescendientes afropanameños el caso de las mujeres el caso de los jóvenes el caso incluso la población con discapacidad planteado las vulnerabilidades de que son objeto producto de leyes que no los considera en el caso particular yo creo que nosotros seguimos insistiendo como eje fundamental de la discusión que tiene que ver con el conjunto social lo que llamamos los derechos económicos sociales culturales y ambientales que creo que no ha sido objeto tampoco del debate por ejemplo en este país no hay una alimentación sana y parte de nuestra propuesta los ejes centrales están en la necesidad de una alimentación o de una canasta básica de alimentos sanos y nutricional que no se cumple el acceso al agua potable el acceso a la recolección y a la disposición correcta de los desechos el acceso al trabajo digno y al salario justo la necesidad de garantizar salud preventiva la necesidad de garantizar seguridad social como derecho la necesidad de plantearnos y defender el derecho a la vida sano yo creo que son temas neurálgicos que están siendo necesarios establecer medidas que respondan a garantizar esa vida digna ese bien común ese bienestar humano del que habla el desarrollo económico eso no niega que hay sectores que algunos dicen minoritarios mayoritarios usted acaba de expresar una posición que yo creo que hay que respetarla indudablemente decían bueno por qué pedir el matrimonio igualitario otra cosa es sus relaciones particulares es parte del debate yo creo que usted tiene una posición que hay que respetar y que hay que evaluar también en el conjunto social insisto los sectores que propunamos una sociedad con justicia y equidad social tenemos eje muy claro y muy concreto vida digna significa cumplir con todos los determinantes que hacen la vida saludable y que para más han sido desmontados desarticulados no atendidos a descentar frente a la corrupción el hecho de un estado de derecho la democracia que debemos construir una democracia real una democracia participativa aquí se habla de democracia representativa y resulta ser que los representantes dejaron de representar a sus representados ahí tiene que haber un nuevo ordenamiento frente a ese que hacer político electoral al que nos han querido cada vez más restringir yo creo que ahí está el abordaje de muchos de los temas centrales de nuestra propuesta el plan para la vida digna que no niega la necesidad de considerar también los intereses los anhelos de los otros de los otros sectores de los grupos que han venido históricamente siendo vulnerados para mí uno de esos sectores más vulnerados la niñez nadie la atiende en este país han sido violentados han sido violados y que ha hecho la institucionalidad panameña frente a ello entonces creo que son tareas urgentes que debemos atender atender con la seriedad atender con la participación para caminar efectivamente a un estado en donde se garantice el derecho a vivir dignamente de la población profesora nos estamos enfrentando a una situación como la que se puede ver en la televisión que está ocurriendo en este diálogo de yo con yo que se está dando en la en la asamblea que hacer que hacer ante quien poder presentar el malestar de ver que ayer por ejemplo una lista de veinticinco de personas a favor y no es que lo que nos pongamos nos pongamos por capricho nos oponemos porque lo que hemos leído da miedo de lo que puede venir entonces aquí que vamos a tener que esperar que los que los hermanos cuando indígenas cuando llegue el momento en que le toquen una pierna presente en la cabeza de un canadiense o de quien sea como respuesta creo que parte del problema no se ha dado un debate real aquí el estado ha dispuesto de nuestros recursos para hacer propaganda es decir publicidad pagada a favor de la minería de la empresa minera porque de eso es lo que se trata hacer de la valoración de nuestros recursos un negociado un contrato que ya fue declarado inconstitucional un resultado de la corte suprema que decía que no podía irse a un nuevo proceso de manera directa sino que tenía que establecerse una licitación llamados a otro no se hizo un contrato que es leonino sigue siendo tan leonino o más leonino que el anterior un contrato donde se garantiza la ganancia de la empresa pero un estudio de impacto ambiental vencido vamos a eso un estudio de impacto ambiental vencido pero además un estudio de impacto ambiental que está en función de lo que dice la empresa y lo lamentable un ministerio de ambiente de Panamá que hoy incluso está colgando propaganda a favor de la actividad minera a cielo abierto con tecnología de elixiriados que afecta la salud los recursos naturales y afecta el progreso la proyección de desarrollo de nuestro país un proyecto que atraviesa el corredor biológico mesoamericano corredor que tiene ocupa el sexto lugar con mayor biodiversidad en el mundo un convenio un contrato perdón que establece una serie de prorrogativas que violentan la soberanía nacional entonces lo que estamos viendo es que aquí se está privilegiando intereses que se salvaguardan los intereses de la minera que obviamente para ellos su lógica es la ganancia pero los intereses de un grupito del sector de poder económico que desde 1903 viene vinculado a todo lo que ha sido los procesos mineros no porque ellos sean mineros sino porque obtienen concesiones en nuestro territorio para luego negociar con las empresas mineras y yo creo que en eso hay que adecentar eso es corrupción eso está atentando contra los intereses el tema ambiental genera externalidad negativa cuando le resto la externalidad negativa al producto interno bruto el resultado puede llegar a ser hasta negativo aquí se ha hecho una falacia en términos publicitarios de la cantidad de empleo que se genera la fuente del dato no es ni siquiera la fuente oficial y comienzan a hablarse de los empleos directos que ha estado entre 4 mil y 7 mil sin corroboración porque Mitradel no ha dado una cifra exacta de contrato y la calidad de ese contrato y una fuente de verificación que puede ser la caja del seguro social que tanta de esa gente está pagando a la seguridad social pero una población que va a terminar enferma como ha pasado en cualquier parte del mundo producto de que la propia usted señala la actividad minera como una de las más riesgosas en materia de salud ocupacional pero además de eso hablan de empleos indirectos de empleos inducidos que son planteados a la luz de una sola correspondencia la información que establece la minería el dato de los inducidos y los indirectos no es de fuentes oficiales también sino de una consultoría que lo más seguro pagó la propia empresa para establecer cualquiera dio el dato para establecer esa proyección esa multiplicación de cuántos empleos hay que se están desarrollando pero son los mismos que han utilizado en diversos momentos para decir hay una valoración de generación de empleo que no es tal pero cuál fue el resultado por ejemplo y ahí es donde tenemos que mirarnos en el tema de la empleomanía que dicen que están favoreciendo el resultado de la mina de Santa Rosa cuando se cierra lixiviado en la población porque no hicieron los tratamientos que debían hacerse y porque los daños muchos eran irreversibles población que quedó desempleada pero además a las cuales no se le pagaron sus prestaciones y en el caso del área de Cocle Colón de la minería hay que recordar un primer ejercicio donde uno de los empresarios fue condenado porque a pesar de descontar las cuotas a la seguridad social nunca la trasladaron a la institución hoy quieren presentar eso como uno de los elementos cuando siempre fue posible plantearse lo que los economistas denominan costo de oportunidad es decir otro conjunto de actividades que sin el daño al ambiente y a la salud generan fuente de empleo la producción agropecuaria profesora perdona que lo interrumpa pero lamentablemente el tiempo se lo fue le agradecemos muchísimo haber participado con nosotros aquí en Trocha Abierta las puertas están abiertas cuando usted lo tenga bien y tenemos que despedirnos pues de oyentes de Trocha Abierta en cada un continente bueno gracias por la invitación en el tema minero nos oponemos al contrato el 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 contrato bueno a usted a usted a usted a Peñal que entró desde el audio y se oye un retroceso ahí pero bueno pero bueno mérito González tuvo con nosotros Eduardo Castillero Lange este es el servidor Alfonso Castillo Ortiz fondo del Vigo profesora gracias nuevamente por estar con nosotros le deseo un muchísimo saludo a Saúl que tuvo una participación excelente en la asamblea nos veremos entonces mañana si la voluntad de Dios si lo quiere y un saludo a todos los que nos han sintonizado hoy a las 12 del día estamos en las redes sociales en YouTube Instagram y Spotify hasta luego hasta luego chau chau